Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy, en este video, vamos a estar hablando sobre la SWAP. ¿Qué es la SWAP? ¿Para qué se usa? ¿Cuál es su objetivo? Y para ello tenemos algunos enlaces aquí que les vamos a dejar en la descripción del video. También les vamos a dejar el enlace al canal en la plataforma Library y al blog LibreVay.net. Pues, para aclarar un poco sobre qué es la SWAP, vamos a empezar con las preguntas frecuentes que encontramos aquí en el sitio de Ubuntu, que me parece muy buena esta información. Y luego, bueno, vamos a ir consultando los demás enlaces. Pues, ¿qué es la SWAP? Yo he señalado aquí, lo he resaltado, los conceptos más importantes. No obstante, me parece que este primer párrafo completamente es importante, lo vamos a estar mirando en su totalidad. Pues, la SWAP es un espacio en el disco duro, un espacio reservado en el disco duro. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener en cuenta es que la SWAP va a ocupar espacio en su disco duro. Y que forma parte de lo que es la memoria virtual, que es una combinación entre la memoria RAM y la SWAP como tal. ¿Qué es lo que hace la SWAP? Pues, la SWAP lo que hace es que retiene las páginas de la memoria que están temporalmente inactivas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en los sistemas operativos actuales, sistemas operativos actuales, que son todos, son multitareas, permite ejecutar varias aplicaciones a la vez, pero hay aplicaciones que reservan memoria y luego hay parte de esa memoria que no se está usando. Por lo tanto, si esa memoria no se está usando, es lógico que si hay otra aplicación que requiere de esa memoria, entonces el sistema operativo tenga un mecanismo de coger esa memoria inactiva y guardarla, ponerla en algún lugar y luego, cuando se vaya a necesitar, recuperarla. Y en sí, este es el objetivo de la SWAP, que también se le llama intercambio de memoria. Todo esto es un poquito más complicado en cuanto a sistemas operativos, porque ya están involucrados procesos o algoritmos, mejor dicho, como algoritmos de semáforo, que son capaces de asignar recursos a los procesos que están en ejecución, incluyendo o teniendo en cuenta la prioridad de los procesos. Pero para aquellos procesos, por ejemplo, que tienen una prioridad más alta, pues van a acceder a los recursos de la computadora de manera prioritaria. Y aquellos que tienen una prioridad igual, pues el semáforo se irá encargando de irle asignando los recursos de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. Y por lo tanto, si hay, como les dije anteriormente, si hay una memoria que no se está usando y hay otro proceso que la requiere, por lo tanto, el mecanismo es de poner esa memoria en la SWAP y asignársela al otro proceso. Y cuando el proceso padre o el proceso que reservó esa memoria la va a necesitar, pues pasa esa memoria, esa información la pasa de la SWAP a la RAM. Por lo tanto, se llama intercambio de memoria. ¿Por qué? Porque se está intercambiando información que está en la RAM hacia la SWAP y luego cuando se necesita es el proceso contrario de la SWAP a la RAM. Entonces, pues esto es lo que habla en este primer paso, que lo podemos leer acá. Lo otro interesante que podemos ver es que el acceso a la SWAP es lento. Por supuesto que es lento porque el acceso a disco duro es lento. Ojo, no es que es muy lento, se vaya a notar, usted note que es sumamente o extremadamente lento. No, no, es lento comparado con la RAM. El acceso a la RAM es muy rápido. ¿Por qué? Porque la RAM es un dispositivo que ha sido diseñado con ese propósito. ¿Para qué? Para que, para almacenar información y que para el acceso a esa información sea sumamente rápido. O sea, desde el punto de vista de diseño del mismo dispositivo, desde el punto de vista de diseño de hardware como tal, la RAM ha sido diseñada para guardar información y para que el acceso a la misma sea sumamente rápido. Mientras que los discos han sido diseñados con otro propósito, el propósito fundamental de guardar información. Por lo tanto, el acceso rápido no es objetivo primordial. No obstante, con las últimas tecnologías y la creación de los discos de estado sólido, por supuesto que esto se ha mejorado mucho y se ha mejorado lo que es el tiempo de acceso a los mismos. Pero cuando se comparan incluso los discos de estado sólido con la RAM, hay una diferencia notable. Por lo tanto, hay que concluir, como bien lo dice acá, que el acceso a la SWAT es lento. Que por supuesto depende de la velocidad de lectura, sobre todo de lectura y escritura del disco duro. Lo otro interesante es que la SWAT puede ser una partición dedicada. Ya lo vimos, lo hemos visto aquí en otros videos en el canal. Hemos estado hablando de ello cuando hacemos instalaciones de distribuciones. Hemos hecho instalaciones creando particiones SWAT y también puede ser un fichero. Y lo vimos en el día de ayer, como crear una SWAT en un fichero o una combinación de ambos. Algo que no es común y que no se habla mucho es que usted puede tener más de una SWAT. Ahora, ¿para qué necesito la SWAT? Bueno, la SWAT la necesito precisamente para ejecutar aplicaciones en paralelos o aplicaciones multitareas o sistemas operativos multitareas en los cuales puedo tener varias aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Este es el primer caso. El segundo es para hibernar, algo que es importante en las computadoras de escritorio, no así en los servidores. Y para este caso se necesita que la SWAT tenga el tamaño de la RAM. Pues para circunstancias inesperadas también. Puede ser, claro, puede ser que un programa comience a consumir demasiado memoria, demasiado memoria. Y entonces consuma toda la memoria y entonces una medida paliativa es tener la SWAT. Ya que el sistema operativo va a estar constantemente haciendo intercambio de memoria y eso le va a dar cierto margen de tiempo para poder investigar y poder resolver el problema. Pues de esta manera quizás por lo menos pueda hacerle o pueda terminar el proceso si ve que hay un proceso que está consumiendo demasiado memoria y a una velocidad rápida, pues puede terminar ese proceso y entonces investigar la causa y resolver el problema. Y la SWAT, por supuesto, digamos que es una medida paliativa porque el sistema operativo va a hacer intercambio de memoria y no le va a hacer un memory overflow tan rápido. Para optimizar el uso de la memoria también, dice que los dispositivos de discos mecánicos, los tradicionales, son considerablemente más lentos que la RAM, no obstante, en los discos de estado sólido ya esto no es tan así debido a que se ha mejorado mucho lo que es el rendimiento de los mismos. Ahora, porque, bueno, en realidad no tanto la SWAT puede, funciona como un sistema de caché, por supuesto, aquí lo que nos dice es que cuando se accede a un fichero, esa información, el kernel la va a guardar y va a cachear ese fichero. Por eso es que usted ve cuando usted dice no, tengo 16 GB de RAM y GNU Linux me está consumiendo 12 GB de RAM y solo tengo abiertas 4 o 5 aplicaciones que no consumen muchas RAM. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? En realidad me está consumiendo toda esta cantidad de memoria. No, no, lo que sucede es que GNU Linux por defecto va a cachear el acceso a los ficheros y va a cachear toda esta información de manera que el sistema operativo sea mucho, pero mucho, mucho más rápido. Por eso es que a pesar de tener mucha memoria va a ver que solo queda una pequeña parte libre, de memoria libre. Pero eso no quiere decir que su sistema esté al borde de colapsar. No, al contrario, es para que su sistema funcione mucho, pero mucho más rápido. Optimizar el rendimiento de la SWAT. Y aquí debí señalar esta parte de aquí. Dice que para optimizar el rendimiento de la SWAT. Como la SWAT está en disco duro, es un espacio, un área reservada en disco duro, puede ser que ese mismo disco duro, puede ser que ese mismo disco duro está siendo usado por otras aplicaciones para acceder a la información. Por lo tanto, ese mismo disco duro está sirviendo de SWAT, pero además, por supuesto, está sirviendo para guardar, escribir, acceder a información que existe en ese disco duro. Por lo tanto, una opción y esto puede ser algo lento, porque el sistema operativo tiene que coordinar todos esos accesos de una manera fluida. Y para coordinarlo de una manera fluida, por supuesto, esto consume y el rendimiento quizás no sea óptimo. ¿Cuál sería una opción o una variante a esto? Es crear la SWAT en un disco duro solo, en un disco duro solo. O sea, coger un disco duro y decir no, este disco duro es para SWAT y se puede hacer, por supuesto. De esta manera, pues optimiza el rendimiento de la SWAT. Ahora, el disco duro debe ser de estado sólido o de la última tecnología, de los últimos discos duros disponibles en el mercado. Mejor todavía, un disco duro que no tiene que ser tan grande, porque si usted tiene cuánto 256 GB de RAM en un servidor con un disco duro de 64 GB, de 120 GB, le es suficiente para la SWAT. Entonces, aquí podemos ver un resumen, un resumen de cuánto espacio de SWAT necesita, necesito y no voy a entrar en detalle. Puede buscar esta información también en internet, porque hay otros criterios al respecto. Pero lo que sí he señalado es que si usted necesita más SWAT, es mejor que adquiera más RAM en lugar de agregar SWAT. ¿Por qué? Porque la RAM es mucho más rápida, incluso aquí habría que buscar las estadísticas, pero aquí lo dice, y lo tomo por cierto, de que en un disco duro mecánico, los discos duros tradicionales, el acceso es 10 a la 3 veces más lento que el acceso a la RAM. Por lo tanto, imagínese que en un segundo tomaría 15 minutos, según lo que me dice acá. En el caso de los discos de estado sólido, pues por supuesto sería más lento y tomaría aproximadamente un minuto. No obstante, tiene esta información, la voy a dejar en el enlace en la descripción de este video para que la pueda consultar. Necesito agregar más SWAT. Bueno, ya lo respondimos en la pregunta anterior, en esta. Mejor agregue RAM y no agregue SWAT. Quería ver acá el tema de hibernar. Ya lo vimos acá el tema de hibernar, que por lo menos si desea hibernar, el tamaño de la SWAT debe ser tan grande como la RAM. Aquí, pues cómo agregar o modificar una partición SWAT. Acá tiene, puede buscar también en internet, va a haber mucha información, va a tener, va a tener, hay mucha información disponible sobre este tema. Ahora. Interesante esto del UID, hay que agregarlo al GROUP para poder hacer hibernar. Y se agrega de esta manera, también hay información al respecto porque si no funciona con el UID, que es un identificador universal, tiene que buscar en dónde empieza la SWAT como tal y especificarlo aquí en los parámetros del GROUP. Pero no es objetivo de este video, eh. Como aquí vimos ayer, cómo crear una SWAT a partir de un fichero y cómo agregarla. Bueno, acá estamos. Usa F al OK. Nosotros usamos otra variante. Ve el video de ayer. Dejo el enlace también a ese video de ayer. Como eliminar un fichero SWAT que es lo que es SWATINES. SWATINES es el intercambio como tal, la prioridad. Entre más alto sea el valor, pues más intercambio, más agresivo va a ser el uso de la SWAT. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, en mi computadora, vamos a ver acá en mi computadora, cuál es el valor que tiene. 60 es bastante, es agresivo. Quiere decir que voy a estar usando la SWAT o se le va a dar prioridad a la SWAT alta porque tiene un valor alto, tiene un valor de 60. Incluso para servidores de base de datos se le recomienda un valor de 10. Este es el valor recomendado para servidores de base de datos. De esa manera constantemente no se hace acceso a disco. Y el uso de la SWAT no es tan agresivo. En computadora de escritorio lo puede dejar en 60, pero también puede disminuirle ese valor en dependencia de la cantidad de RAM que tiene. Yo, por ejemplo, que en mi computadora de escritorio tengo 32 GB de RAM, quizás pudiera bajarlo a un valor de 40 y experimentar y ver cómo me va. Pues este es el valor que incide directamente en el uso de la SWAT. Aquí está relacionado con los contenedores, la SWAT en los contenedores, no vamos a entrar en detalle acá. Dice que si necesito reinstalar más SWAT. Dice, vamos a partir de la idea que usted tiene ya una partición SWAT creada y se dio cuenta que es muy pequeña. ¿Necesita realmente crear más SWAT? Pues no. ¿Por qué? Porque puede crear un fichero tal y como lo vimos ayer y usar estas dos SWAT. ¿Es posible? Sí. Sí, sí es posible usar más de dos SWAT. ¿Cómo es posible? Pues acá la wiki de Ars y esto es lo que quería ver, nos lo especifica muy pero que muy bien. Y aquí tenemos dos particiones, en este caso dos particiones SWAT, pero por supuesto se puede reemplazar una por un fichero y va a funcionar perfectamente. Aquí le podemos especificar la prioridad. Aquí le podemos especificar la prioridad. Aquí lo puede ver. Dice que... Ok, donde un número mayor significa que se le va a dar más prioridad a esa SWAT que a la otra. En caso de tener igual prioridad. Ok, esto es online. Esto es para modificar en el fsetup. Y esto es para activarla ahí en caliente. Ok, usa el algoritmo round robin. Por lo tanto es un algoritmo aleatorio. Lo pone para esta SWAT o lo pone para esta otra. De esta manera puede tener una partición. Como decía al principio, acá en la FAT. Lo decía al principio, pues lo decía en la FAT que puede ser una combinación. Una combinación de una partición y un fichero FAT. Y aquí vemos en la wiki de ARS cómo es posible activarlo en el fsetup. Va a activar esta SWAT y va a funcionar así. Por lo tanto, no es necesario. Imaginemos que creamos una partición dedicada para la SWAT. Nos damos cuenta que es muy pequeña. Queremos incrementar la SWAT. Pues creamos la SWAT a partir de un fichero. Y listo. Lo vimos en el día de ayer. Vea el video de ayer para ver cómo crear una SWAT a partir de un fichero. Pues vamos aquí. Estábamos en la parte final. ¿Por qué mi SWAT no está siendo usada? Bueno, eso es una buena señal. Si usted tiene muchas aplicaciones abiertas y se da cuenta que su SWAT no está siendo usada. Usted tiene, por supuesto, no es que tenga un valor de cero. Sino es que tenga un valor aquí de SWAT. Y vea que en esta columna, en esta columna, está en cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene suficiente RAM para que todas las aplicaciones que se están ejecutando en ese momento se puedan ejecutar sin necesidad de usar la SWAT. ¿A qué tributa esto? Pues tributa a que el rendimiento sea mucho mejor que si usaran la SWAT. Por lo tanto, es una buena noticia. Entonces, si no está conforme, empieza a abrir la aplicación y aplicaciones y aplicaciones en algún momento va a usar la SWAT. Y si esas aplicaciones consumen mucha RAM, pues por supuesto, en algún momento va a haber un valor diferente de cero en esta columna que está aquí. Pues si la SWAT no necesita usar. A ver, vamos a hacer un comentario adicional acá. Vamos a hacer un comentario adicional. Si usted tiene un servidor, realmente para escritorio, yo sí creo indispensable usar la SWAT. Pero para servidores no lo veo necesario. No cree un fichero SWAT tan grande. Por ejemplo, yo voy a mostrar acá. Qué desperdicio de SWAT. Despacio, el disco duro. Como pueden ver, la memoria es de 31 GB by. En cambio, tengo una SWAT de 55 GB by. Lo cual representa más de 20 GB by de espacio en disco duro. Desperdiciado prácticamente. Porque para hibernar solo necesitaría 31 GB by. Entonces, pues, estoy quizás usando demasiado SWAT. Demasiado, ¿eh? Estoy usando quizás demasiado SWAT. Y pudiéramos ver con BitDot cuánto de esas SWAT se está usando. De la SWAT... A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá, 5... 116 MB by. Se está usando... De esos 55, se está usando solo 116 MB by. Por supuesto, no tengo tantas aplicaciones abiertas tampoco, ¿eh? Pero esto le da una idea de que estoy usando más SWAT de la que debiera. Más de 20 GB by. Entonces, esto es un desperdicio de espacio usado en disco duro con este propósito. Y como digo, para escritorio considero indispensable usar la SWAT. Para servidores. Para servidores. Yo pienso que puede crear una SWAT pequeña. Puede crear una SWAT pequeña. Pero si su servidor tiene en el orden de los 500 GB de memoria RAM. Entonces, yo pienso que no es necesario agregar SWAT. Que todo se use a partir de la memoria RAM. Pero si su servidor no tuviera tanta memoria. Entonces, lo que recomiendo es distribuir las cargas. Distribuir las cargas. Siempre tenga en cuenta. Siempre haga primero un cálculo de cuenta memoria RAM. Va a usar las aplicaciones que tiene desplegadas en ese servidor. Y de cuál sería el tope límite. 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 Bajo una carga determinada. Y entonces, en lugar de tener SWAT. Pues tenga solo memoria RAM. Y si va a sobrepasar esa carga. Pues lo que les recomiendo es que la distribuya en varios servidores. Las balancee. Haga un balanceo de carga. Y pues escale horizontalmente a su aplicación. En lugar de escalarla verticalmente. En este caso sería agregar más RAM. Pues no. Lo que haga es agregar un nuevo servidor con la misma cantidad de RAM. Y distribuya las cargas. Y así a medida que vaya creciendo su aplicación. Su producto. Pues va escalando de manera horizontal su aplicación. Y yo evitaría la RAM de manera. Digo, la SWAT de manera total. Pero si aún tienes determinadas reservas. Con respecto a quitarla completamente. Porque este tema es un poco controversial. Y hay diferentes opiniones al respecto. Pues cree una SWAT. Una SWAT no tan grande. Una SWAT que no sea tan pero tan grande. Y porque con 502. Imaginen que usted tenga 256 GB de RAM o 512. No cree una SWAT de ese tamaño. Es un desperdicio. Cree una SWAT de 32 GB es suficiente con eso. Y si es posible. Use un disco duro dedicado para eso. Con este tamaño. Y cree una SWAT específicamente para eso. Cree una SWAT específicamente para eso. Y reduzca la prioridad de hacer swappiness. Como lo vimos acá arriba. Y reduzca este valor a un valor de 10. Para servidores. Póngale 10. Y entonces de esta manera reduce la prioridad. Y el intercambio de memoria va a ser menos agresivo. Pues en T-SWAT. Esto es un script que está muy interesante. Puede mirarlo aquí. Y decir no. Esto que es lo que hace. Bueno lo que hace es que coge. Cuando coge lo que está en la memoria SWAT. Y lo tira para la RAM. Por lo tanto. ¿Qué es lo que hace en sí? Lo que hace. Vamos a ver acá. Vamos a verlo en el ejemplo. Que yo tengo acá. Aquí. ¿Qué es lo que hace? Aquí estoy usando 116 MBby en la SWAT. ¿Cuánto tengo de memoria? Miren. Miren lo que les decía. Tengo 31 GBby de memoria total. Acá usada 7.9 GBby. Y tengo libre 1.3 GBby. Pero hay cacheada. Aquí como puede ver. 22 GBby. Era lo que les comentaba al principio. Y cualquiera pudiera pensar. No. Estoy ya a tope con la memoria RAM. Como consume. Me consume mucho. Y alguien puede confundirse. Y decir. El genevolino consume mucha memoria RAM por gusto. No, no. No es por gusto. Es que la información está cacheada. Con el objetivo de que su sistema operativo sea mucho. Pero mucho más rápido. Si se da cuenta. En esta columna de Available. Tengo 21 GBby. Disponible de memoria RAM. Y esto. Cuando lo asuman 7.9. Pues da aproximadamente. Pues los 31. ¿No? Y da aproximadamente los 31 GBby de memoria RAM. Pero bueno. Vamos al script. En cuestión. Tengo usada. 116 MBby. De SWAT. Y tengo memoria libre. 21 GBby. Pero en el script. Hace uso de la. De la. Tercera columna. Es. Acá como podemos ver. Print. Memoria. De la tercera. No es de la cuarta. O sea. Free. Ejecuta el comando free. Hace una buscad. Busca. Filtra por memoria. Y aquí. Busca. La columna número 4. Que sería. 1, 2, 3 y 4. O sea. Esta columna. Que está aquí. Entonces. Lo. Almacena en memoria. Vamos para la SWAT. Hace lo mismo. Mismo. Filtra por SWAT. Y busca la columna. Número 3. 1, 2, 3. Que sería esto. Y luego. Compara. Esos dos valores. Si la memoria libre. O sea. Esta memoria que está aquí. Es menor. Que esta que está aquí. Por supuesto. No puedo. Volcar. Lo que está en la SWAT. A la memoria RAM. Y por eso sale. Con este error. Que está aquí. En cambio. Contrario. Hace un SWAT. O un SWAT. O un SWAT. Que precisamente. Lo que hace es eso. Un SWAT. En menos A. Lo que hace. Que lo que hace es eso. Coge lo que está en la SWAT. Y lo tira para la memoria RAM. Y luego. Activa de nuevo. La SWAT. Esto es lo que hace. Ese script. Vamos. Bueno. Ya vimos lo que quería ver. En la wiki. De ARES. Vamos a ver aquí. Esto está relacionado. Con particiones SWAT. Está comparando. Las particiones SWAT. Con las particiones. Con la SWAT. En un fichero. Dice que tener una partición SWAT. Virtual Memory Expansion. Esto también aplica. Para los ficheros. Mejora la estabilidad. Del sistema. Aunque dice que. Yo creo que esta característica. No es tan notable. Porque. Que lo más recomendable. Era lo que comentaba. En servidores. No tener SWAT. Tener una SWAT pequeña. O no tener una SWAT. Y. Lo que hay que hacer. Es distribuir las cargas. Soporte. Para hibernar. No es tan así tampoco. Se dan estas situaciones. De. Out of memory. Aunque tenga la SWAT. Si se da. Y hablando de esto. Existe un mecanismo. Que se llama. OOM Killer. Que te va a permitir. Terminar un proceso determinado. Cuando alcanza. Cierto límite. De uso. En la memoria RAM. Pueden buscarlo también. En internet. Recuperación de emergencia. Compatibilidad. Ok. Con varios sistemas operativos. Soportan esta. Esta tecnología. Este. Esta filosofía. Desventaja. Espacio. Uso de espacio en disco duro. El rendimiento lento. Esto no es tan así. Ya. Esto no es así. Ya lo. No es que usted tenga. Un disco. Duro. De estado sólido. Y le active la SWAT. Y no. Mañana ya se me va. De aquí a dos meses. No. De aquí a seis meses. Ya. Ese disco duro no va a servir. Ah. No. De aquí a. A un año. No. Eso no es así. Mi disco duro. De estado sólido. Tiene más de. Más de cinco años. No. Hasta el momento. No ha dado problemas. Y de acuerdo a mi experiencia. Esto no es un problema. Eh. Uso. Ineficiente de recursos. Ok. Aquí lo dice. Ok. Perfecto. Añadir más RAM. Y. Distribuir las cargas. Yo le agregaría eso. Administración compleja. Sí. Puede ser que sí. Sí. Una partición SWAT. Es más complejo de administrar. Que un fichero SWAT. También. Fragmentation. Como es una partición. Como todas las particiones. Se fragmentan. También. La partición SWAT. Se fragmenta. Flexibilidad limitada. Y un riesgo. De seguridad potencial. ¿Por qué es un riesgo de. Seguridad potencial. No tiene que encriptar la SWAT. Lo que pasa es que. Si por casualidad. Le cambia los permisos. A la SWAT. Y además del administrador. Del usuario ROOP. Puede leerla. Entonces. Si es. Puede incurrir. En un memory leaks. Debido a que. Recuerden. Que. Lo que hay en la SWAT. Es lo que hubo. En algún momento. En la memoria RAM. Por lo tanto. Si puede ser un riesgo de seguridad. Si no tiene en cuenta. Este detalle. Y lo último. Que quería ver. En este artículo. De Digital Ocean. Es que hay otro valor. Otro parámetro. Del kernel. Que influye. En el uso de la SWAT. Y se llama. VFS. Guión bajo. Cash. Guión bajo. Precho. Esta información. Y yo creo que vale la pena. Analizarla. En profundidad. Los invito. A buscar información. En el respecto. Pero. Está relacionada. Con. La información. De los ficheros. Específicamente. Los relacionados. Al número. De InnoDe. Y. Y. Establece. Cuán agresivo. Puede ser. El uso. De esta información. No el uso. Sino el cacheo. Como tal. De esta información. No voy a entrar en detalle. Vamos a ver aquí. El valor que yo tengo. Vamos a ver el valor acá. Tengo un valor de 100. Que es el valor por defecto. Y aquí nos recomiendan. Usar un valor de 50. Para. Mejorar. El rendimiento. Yo diría. Que se mejora. El rendimiento. De manera general. Del sistema operativo. Pero. Les digo. No tengo tanta información. Al respecto. Busque información. Sobre este parámetro. Y bueno. Si puede. También. Comente. Y. Y así. Pues. Todo nos. Retroalimentamos. Esto es lo que quería mostrarles. En este video. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. Libres. Libres.